Oh yeah, tenemos la necropolis, el necropolis, oh vaya neco, que decir neco, 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 olviden eso, eso nunca pasó, necropolis, entre comillas el abismo 2.0 Pues chicos, este video, ojo, váyanse por algo de comer, algo nutritivo, no sé, unas frutas con yogur y granola, una sabrita y un chesco, si eres fan de los refrescos y bueno, bueno, de las sabritas, porque sí, va a durar alrededor de 20 minutos, pero vale la pena que lo veas completamente, los tips, consejos, te voy a dejar el gameplay para que tengas también la idea de cómo es que vas a jugar, cómo le vas a hacer, cómo vas a disimular, te voy a aclarar todas, pero todas las dudas, te voy a dar las modificaciones, porque sí, exactamente ocupas modificaciones, Pero tranquilos, va a ser fácil, lo voy a manejar en tres secciones, cuenta pequeña, cuenta mediana y cuenta grande, ultra grande, como tú le quieras llamar, para que tengas las modificaciones ya fijas, vale, y en dado caso que quieras una personalizada, ya sabes, puedes escribirme en mis redes sociales, links, bueno, en la descripción de este video y en la cajita de comentarios Va a estar muy, pero muy interesante este video, también van a ver una apertura, pero ahora lo ven más adelante, recuerda que es importante disimular y también recuerda algo que, bueno, no te voy a dar spoiler, te lo menciono un poquito más adelante para que tú tengas el contexto de todo esto, porque no tiene caso que yo te lo mencione en la intro, una escupa por la biblia, vaya, la intro algo larga Yo soy Tuna Cama, yo Charlo Villegas, bienvenido a un nuevo video, comencemos Bueno, bueno amigos, primero que nada y primero que todo, una disculpa por el audio, pero no tengo tanto tiempo, tengo que, bueno, tengo que desbloquear un 14, un 14 Pro Max, de cuenta iCloud, tengo que desarmar y armar dos computadoras Y saben que he hecho? Exactamente solo he hecho un iPhone, así que bueno, todo lo demás no lo he hecho y estoy atrasadísimo Y es para entrega el día de mañana, por lo cual me voy a apurar a grabar este contenido, también me tomé el tiempo, por supuesto, para grabar el respectivo gameplay Y no me dio chance de prender la confu, poner el micrófono y todo ese show, hacerlo profesionalmente Así que una disculpa por la... por no ser tan profesional en este video, pero bueno, prefiero subirlo a no subir nada Lo primero que tienes que hacer, pues bueno, es abrir todos tus recursos para disimular y si quieres, pues obviamente obtienes las aplicaciones como completo, VIP, etc, 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 etc Onde hay recursos, pues no te preocupes, esto es limitado, si se te gasta los 355, te pones 300, te pones 200 No te vas a poner un millón porque te van a bañar definitivamente Tienes que saber disimular, haz una carga de 500, de 1000, de esos tipos de cristales, ¿vale? Y en cuestión de runas ya sabes como disimular 10k, no sé, que te gusta cada 5 horas o 20k cada 2 días como se te acomode No te cargues un millón porque te van a bañar El hecho de que sea de pago no quiere decir que no tenga bañados ni nada por el estilo Tienes que aprender a disimular y en este video también te voy a explicar Tal vez te digas o te preguntes por qué estás subiendo a Aegon Aquí esto es muy fácil, simplemente porque Aegon ayuda a disimular Hay muchos caminos que Aegon se va a hacer pues el solito, literalmente hablando O sea, se lo come completamente, se lo solea, como tú le quieras llamar Está bastante roto, está bastante chetado Por lo cual Aegon a rango 4 es una excelente opción Si lo tienes, si lo tienes en rango 3, no te preocupes, puedes llevarlo También te va a ayudar demasiado a disimular Eso es como la primera base, no es necesario que tengas a Aegon Con que tú tengas las aplicaciones de pago es más que suficiente, chicos Pues bueno, vamos a dividir esto por secciones Y sí, efectivamente te voy a dar las modificaciones Porque ocupas modificaciones Lo hice de esta forma y el parche ya está configurado para esto Acá va a aclarar algo importante Recuerda de que esta Supermisión Entre comillas, muchas comillas, Supermisión Porque está en el apartado Bueno, ya saben de qué hablo los OG Para los OG Supermisión Para los nuevos que tienen como 2, 3 años jugando En otra casilla, en otro apartado de estas misiones, ¿vale? Pues bueno, a lo que voy con esto Es de que tienen que tener en cuenta algo importante Lo primero y la fundamental base es que tienes que disimular Charlie, ¿es necesario que yo disimule? No, no es necesario Tienes las aplicaciones de pago ¿Con cuáles aplicaciones de pago lo puedo hacer? Con cualquiera Y recuerda de que hay ofertas en todas las aplicaciones de pago Bueno, 3, 4 Puedes ver el video de la actualización 41.3.1 La versión gratuita Ahí digo las ofertas Incluso hay 3 cuentas que están a la venta Puedes verlo en mi Instagram Pero también ahí están las ofertas Por ejemplo, el hack de finalización Endgame, como tú le quieras llamar Desde 350 dólares Estás 150 dólares Etcétera, etcétera Y promociones Voy a ver este video Para que sepas de qué estoy hablando, ¿vale? En el apartado de En el cual te digo qué hacer, qué no hacer Ahí lo encuentras Como en el minuto aproximadamente 17, 18 Si no me equivoco No recuerdo muy bien Pero bueno Por ahí en esa sección Están los precios De los que tienen promoción Vaya oferta, descuento Como tú le quieras llamar, ¿vale? Por si los quieres adquirir Tal vez guías Villegas Vas a poner un parche Específicamente Para esta supermisión Como le hiciste anteriormente En lluvia de hamburguesas ¿Por qué se llama lluvia de estrellas? Lluvia de hamburguesas No, no No lo voy a hacer esta vez Porque lamentablemente No se puede, ¿vale? Intenté Lo intenté De hecho estamos Programando más o menos Alrededor O bueno Se podría decir Platicando Que alrededor de unos 15 20 dólares Iba a estar el parche Solo para esta supermisión Pero luego Estuvimos batallando Y cabán se puso Muy pesado Vieras las cosas Que le metió Dios mío Se ve que si están Chambiando La neta Es de respetar Están chambiando Durísimo No las pusieron Pero cabrón Literalmente Venimos trabajando En este parche Desde casi Alrededor de 20 días 20 días Y tal vez Pero si no había salido La supermisión No había salido La supermisión Porque salió apenas Este miércoles Pero ya se podía Trabajar en base A lo que se tenía Porque pues obviamente Cuando suben Una respectiva actualización Pues obviamente Ya se encuentra ahí Por eso a veces Yo les digo Mucho antes De que ustedes lo sepan Incluso mucho antes De que creadores De contenido Les digan Que se va a venir El juego Por ejemplo Eso de Necropolis Yo ya les había avisado Hace que 6 actualizaciones Atrás más o menos Bueno el caso es que les avisé Antes de que incluso Los creadores de contenido De mismísimo cabal Les avisen a ustedes ¿Vale? Porque ustedes no sabían nada Y el que diga Ay mientes Pues te recomiendo De que vayas a ver Los videos de meses atrás Para que te des cuenta Que venía mencionando esto Mencioné sobre los nuevos cristales Mencioné sobre el cristal titán Mencioné sobre muchísimas cosas más Y tal vez Ay es que eres brujo No es que se trata De que sea brujo O sea divino O que yo sea un crack O algo por el estilo No Es que ya está dentro Entre muchas comidas Para que me entiendas En español latino Porque no te puedo hablar En tics Porque no me vas a entender nada En español latino Ya está en el juego Pero no está Para que tú lo tengas ¿Me explico? O sea no está a la vista Pero ya se encuentra Y ya se estaba trabajando Entre el juego Por eso yo puedo hablar de eso Por eso te puedo decir Ey mira va a venir esto Obviamente Otro puede decir Con un año de antelación Porque ni yo lo sé Ni está en el juego Obviamente no No así se trabaja En base al juego Pero bueno Eso es en resumen Simplemente para que tengas Un poquito el contexto Y mira Todo se terminó cumpliendo Lo que te dije Y ya tenemos a Necropolis ¿Quién le iba a decir Que iba a ser tan pronto? Yo les dije Aproximadamente en diciembre Yo le calculaba en diciembre Pero mira Me sorprendieron Y fue en noviembre La neta Yo al menos No me lo esperaba en noviembre Al menos yo les dije Aproximamente entre diciembre Finales de diciembre Iba a salir Pero mira Se adelantó Lo cual es bastante chido Pues bueno chicos La forma de disimular Ustedes ya lo saben Es super fácil No tiene nada de complicado Entre muchas comillas Ahora les aclaro sus dudas Vamos por partes Tal vez guías En toda la supermisión Pero en toda En toda En toda En toda ¿Cuánto me recomiendas gastar? Gástate Lo que tú quieras En cuestión Si tienes el hack completo Y el VIP Tú puedes estar recargándote Recargándote En el endgame Pues no tienes necesidad De prácticamente estar recargándote Con un solo clip Pues haces todo el contenido Al 100% Ya lo he explicado En muchísimos videos Tiene un video exclusivo Para ese hack Entre muchísimas cosas más A lo que voy con esto Es de que por ejemplo Aquí gázate Tú muévela ya O sea Tú cárgate Tú cárgate Tú cárgate Tú cárgate O sea tal cual Por ejemplo Revives Con un resurrector Y con orbes de vida Le vas Le vas colocando Le vas colocando Y así Pues simplemente disimula No sé Lo que tú quieras gastarte Si no quieres gastarte Nada de recursos También lo puedes hacer El patch Está 100% funcional Ya lo he verificado Ya lo he checado Ya se hicieron pruebas Alrededor de 100 cuentas Ya has aprobado Todo está en orden Por lo cual Puedes jugarle Sin tener la preocupación Ok Pero ahora Les aviso más adelante Tranquilos Vamos por partes Pero bueno A lo que voy con esto Eso es en cuestión De los recursos Tal vez te preguntes Ok Charly Pero yo no quiero Gastar recursos Yo quiero gastar runas En todo el contenido En hacerlo al 100% Tanto finalización Como exploración Aproximadamente Yo te recomiendo Que te gastes Unas 5 mil Esquirlas 5 mil esquirlas Perdón Unas 5 mil runas Si es que te sientes Muy manco ¿Vale? O sea tal cual Si te sientes demasiado manco Con manos de mantequillas Incluso puedes que seas un pro Pero ese día te levantas Y dices Ay no sé Como que Hoy me siento demasiado Súper manco Pues sí Gastarte unas 5 mil runas En esta super misión ¿Vale? De que Ay Charly Es que yo no puedo No tengo las 5 mil No es necesario Simplemente es para disimular ¿Vale? No ocupas gastarte runas No ocupas gastarte recursos Yo siempre lo he mencionado Tanto en la aplicación gratis Como las de pago Siempre te voy a recomendar disimular ¿De qué es importante? Es importante Si lo quieres hacer Pues hazlo Si no lo quieres hacer Pues tampoco No lo hagas No es obligatorio Porque el parche Está 100% funcional Para eso se trabaja en el parche Para que tú no tengas Esas complicaciones De decir Ay no tengo los recursos O ay no tengo las runas ¿Vale? Incluso si tú dices Ay yo solo tengo 100 runas Ah pero me acuerdo Tengo el hack completo Tengo el VIP Ah me recargo No sé Los 5 mil que me está pidiendo Charly Me gasto los 5 mil Que me está diciendo Charly Para que yo no tenga Ningún inconveniente Y pues bueno Estoy disimulando ¿Ok? Pues bueno Tal vez te preguntes Ah pero es que Caban mencionó De que iban a banear Porque se pusieron muy Restrictivos En cierto punto En la aplicación No te preocupes Tranquilos Ha trabajado en el parche Se ha verificado todo Todo lo que Caban Literalmente Había puesto en cuestión Vamos a llamarle Bots En español latino Para que me comprendas No te voy a hablar En otros términos Porque no lo vas a entender Ni papa Ojo No hago esto Para decir Ay yo súper sé Soy súper mejor que tú No lo tomen a mal ¿Vale? Trato de explicarlo En el idioma De que todos hablamos Así como si fuera tu compa Que te esté explicando algo ¿Vale? Para que sea fluido La plática Para que no tenga Que enredarme En otros rollos Que al final del día Ni me Así tal cual No lo vas a entender Porque no todos Les gusta la tecnología No todos se dedican a eso No todos hacen esto No todos modifican O sea me explico Quiero que sea entendible Para todo el público La información No piensen que lo digo Por ser mamón O me estoy creyendo Lo estoy presumiendo No lo digo Para que ustedes tengan El contexto De a qué me refiero Pero bueno A lo que voy por ejemplo De que Caban se puso Muy estricto en esto Se parcha De que Caban se puso Muy estricto en lo otro Se parcha Y así consecutivamente O sea vamos a decirle Parchamos al bot Para que no te detecte Vamos a llamarle así Para que ustedes Me comprendan mejor ¿Vale? Por ejemplo De que el bot Está a punto de detectarte Porque hiciste un golpe De dos millones de vida Un ejemplo Entonces cuando justamente Te va a detectar Le cae un parche Y no tienes problema Es como que se salta Porque pues no está registrado No aparece Entonces aparece Como si estás jugando Con la aplicación normal Para que tú me comprendas Y bueno no sucede El caso es que todo Todo, todo Lo que está en internet Siempre y cuando Está en internet Créeme Se puede hackear Se los he dicho En muchísimos videos Así que bueno Aunque admiro El trabajo de Caban Porque no voy a mentir Estuvo Estuvo difícil Difícil de hacer Literalmente Estamos hablando Que me llevó Un día completo Ya el último día Entero Completo Completo O sea estamos hablando De casi las 24 horas Literal Sin mentirle Solo fui al Solo comí Fui al baño Y listo Regresaba Y seguía con lo mismo Seguía con lo mismo Error Prueba Error Prueba Error Prueba Me bañaron 4 cuentas Definitivamente Que obviamente Ya las tengo Desbañado Y tal vez decías Ah pero esta cuenta Está grande No te la van a bañar No la van a bañar Ahora les explico Más adelante Pero en ese Error Prueba Fueron 4 cuentas Si no me equivoco No se preocupen No su cena Ya tengo acceso A ellas de nuevo Y tal vez Pero como lo hiciste Antes de que digas Ay el desbaño No existe Te recomiendo De que busques Dijon Geeks Así como está el nombre De canal Desbañando una cuenta Y está grabado Sin cortes Ni edición No tiene nada de edición No tiene nada de cortes Es fluido Y seguido el video Para que luego digas Ay no es que tu editaste el video No está editado La única edición que tiene Y se los aclaro Incluso en esos dos videos Es la música de fondo Y lo de mis redes sociales De por ejemplo Ya sabes Lo que siempre pongo Suena click Y aparece mi red social Esa es la única edición Que tiene No hay cortes El video está grabado De seguido Para que no les quede Ninguna duda Así que antes de hablar Y opinar Y decir Ay no existe Pues te recomiendo Que veas el video completo Una vez que lo veas completo Que no tiene edición Y es fluido O sea No está editado Te vas a dar cuenta De que sí Sí existe Por lo cual Pues yo no tengo Ningún problema Incluso tal vez Ah pero te van a eliminar Esa Charlie ¿Por qué? ¿Por qué mientes? Pues si lo eliminan Se recupera ¿Cuál es el problema? Y no No se están mintiendo A base de prueba y error Me tardé el último día Casi las 24 horas del día Pero estuvo nice Al último quedó Ya cuando por fin Vi que no tuve ningún problema Vi que todo estuvo genial Dije Me voy a esperar Ok Perfecto Genial Agarra muy bien ¿Vale? Obviamente ya veníamos probando El parche Ojo No dentro de la misión Porque no había salido Pero veníamos viendo Las posibilidades Por ejemplo Colocábamos esto Y es ¿Cómo te explico en español? Para que me entiendas ¿Vale? Por ejemplo Por ejemplo Coloco esto Y me tira el resultado Lo que viene siendo De que Baneado Un ejemplo ¿Vale? Entonces yo colocaba Esto sobre este bot Un ejemplo Entonces Detectado Baneado Y así Consecutivamente Se estuvo probando Ya cuando salió La misión Cuando ustedes vean Este video Ya pasó alrededor De si Las 24 horas Que les estoy comentando Ahí si Ya podía probar A base de prueba Y error Prueba y error Prueba y error Hasta que por fin Me salió 100% Verificado O sea Ya quedó El parche Por lo cual No hay ningún problema Alguno Recuerda que Esta supermisión Solo lo puedes hacer Con lo que viene siendo Las aplicaciones De pago No lo puedes hacer Con lo que viene siendo Las versiones gratuitas ¿Qué pasa Charlie? Si yo lo hago con la versión Gratuita Pues bueno Biri Biri Bamba Definitivamente ¿Vale? O sea Aquí si De una vez te digo Hice la prueba De hecho Sacrificé una cuenta Pequeña No la de los videos No la de donde se graban Las actualizaciones Una muy pequeña Creo que era nivel 30 más o menos La sacrificé Dije Vamos a Bueno A descargar la Versión gratuita Y vamos a Pues ver cuánto Más o menos se tarda Y puff Mis respetos Caban Aquí si Miren chicos Yo agarro Me quito el sombrero No manches No te dejo jugar Casi nada Literalmente Estás hablando De que puede que te quedes A la mitad del camino Incluso en la tercera Pelea Y boom Te llega el baneo Es increíble El trabajo Mis respetos Para lo que hizo Caban Pero les digo Todo lo que hacen Se puede burlar Y no es porque me esté burlando Y yo diga Yo soy el mejor en esto No nada por el estilo Yo solo soy el güey De los patches Pero Mis respetos O sea literal Es más Ustedes les Obviamente háganlo Con una cuenta pequeña Pruébenlo Si quieren probar De que Ay charlita mintiendo No estoy mintiendo Descárgate la aplicación gratis Entra en lo que viene siendo La misión de Necropolis Con una cuenta pequeña No recuerdo Que No creo que era nivel 45 Nivel 48 No recuerdo Treinta y tantos 48 Por ese número debe estar Pero creo que era 48 Si no me equivoco Pero bueno Más o menos Sacrifica una cuenta Que no te interese Que la tengas ahí abandonada Y te vas a dar cuenta Literalmente Creo que no haces Ni dos Tres peleas Incluso puede que hagas Cinco peleas Antes de llegar al jefe Incluso cuando estás en el jefe Porque es a base de prueba y error Como les había dicho Boom Te banean Es que es alucinante Cabán Cabán ha trabajado Hay que decirlo Cabán Se ha esforzado Y lo ha hecho muy bien Pero pues siempre se puede De que se puede Se puede Lo están viendo Estás en pantalla Exactamente Tengo Ahora Es solo lo que viene siendo Una pasada Probablemente Vaya a subir otro video Cuando tenga más tiempo Cuando esté libre Aproximadamente Debo estar libre Entre el domingo O el miércoles De esta próxima semana Entonces voy a grabarlo Ya completamente Para subir Un video Va a tardar bastante Va a ser finalización Exploración al 100% Todo con el hack Espero que me dé el tiempo De subirlo Si no lo voy a subir Hasta entre dos semanas Cuando ya tenga Mis días libres Alrededor de dos Tres días libres Para grabar Pues obviamente No se lo voy a grabar Voy a jugar Y voy a grabar el gameplay Y se lo voy a traer Con más calma ¿Vale? Porque este video Tengo que admitir Que está hecho improvisadamente A prisas Obviamente no tengo Ni escrito Ni los puntos importantes Voy conforme Va el video Así que por favor Téngalo en cuenta Gracias Lo siento Lo siento Pero es el único Tiempo libre Que tengo ¿Vale? Respecto a otras dudas Que tal vez Posiblemente Te pueden llegar A surgir De que Los premios No lo van a quitar Después No, no te lo van a quitar Después Te queda De que Ah Charlie Pero esta O esta misión Incluye lo que viene Hiciendo a la limpieza Individual Si, incluye la limpieza Individual Respecto a esta misión No generalmente hablando Tal vez digas No se de que estas hablando Y llegas Pues ya sabes De John Geeks Limpieza Tal cual Búscalo así Para que te sepas Que es la limpieza Generalmente hablando Y resumidamente hablando La limpieza Es respecto a esta Supermisión No generalmente hablando De la aplicación De tu cuenta ¿Vale? Por ejemplo Si tienes dos baneos Al hacerse la limpieza En esta supermisión Vas a tener siempre Tus dos baneos Por lo cual Tu tercer baneo Va a ser definitivo Tienes que saber De la aplicación Para que sepas De que estoy hablando Si no te vas a perder Absolutamente ¿Vale? Si no sabes De que estoy hablando En resumen La limpieza Lo que hace Es quitarte Lo que viene Hiciendo tus baneos Tal cual Por ejemplo Si tienes dos Se queda en cero Como si nunca Te hubiesen baneado Y pues tienes Otros dos chances Para jugar Eso es en resumen Te lo explico Muy detalladamente Con manzanitas En el video De limpieza ¿Vale? Pero en esta ocasión La limpieza Se hace respecto A la supermisión O sea Para que tú No tengas inconvenientes Y bueno No te llegue Tu baneo Al día siguiente Dos, tres días después Si no te va a llegar Tal cual Es en el reglamento De las aplicaciones De pago Porque se los he dicho Las aplicaciones De pago El hecho de que Sean de pago No quiere decir Que no tengan baneo Todas las aplicaciones Tienen baneo Por ejemplo En el primer Baneo de 168 horas Que equivale a 7 días O vaya a una semana Te llega en 9 meses Y si vuelves a utilizar La aplicación una segunda vez Tu segundo baneo De ¿Cuántas horas son? 730 horas Si no me equivoco Que equivale a 30 días O vaya a un mes Te va a llegar En otros 9 meses En un total De 18 meses De actualizaciones Y yo siempre recomiendo Utilizar estos dos chances Tu No porque no es Un tercer chance Porque tu tercer baneo Ya sería definitivo Si tienes la posibilidad Económica de recuperar Tu cuenta con un desbaneo Adelante Tu juegale Juega a la alberga Pero Disculpe la palabra Erga Erga Y dije erga Y yo tu Dije erga No No la otra palabra Así que Vamos con calma Porque luego Se pone muy sensible YouTube Y me van a eliminar Mi video Pero dije erga Bueno chicos Como les estaba diciendo Pues juega de tubo O sea Arriesgate Diablos He dicho Mira que riquísimos premios Aquí Tu cuenta Es como tu vida personal Solo tu tienes Uso y derecho de ella Solo tu vas a decir Que vas a hacer con ella Por lo cual Ser responsable con tu cuenta El hecho de que una aplicación Sea de pago Repite conmigo No quiere decir Que no tenga baneo Tiene baneo Y me va a llegar baneo El baneo No lo puedo evitar Léelo muy bien No lo puedo evitar Hay métodos Por ejemplo La limpieza Para que tu no tengas problemas Entonces Recuerda No lo puedes evitar Hay métodos Con los cuales Se podría decir Que Como te podría explicar esto Como que Burlar la aplicación Pero recuerda Que acaba No lo puedes burlar Así que tenlo en cuenta Tu baneo Está asegurado Así tu utilizas Una aplicación gratis Así tu utilizas Lo que viene siendo La versión de pago ¿Vale? Por favor Infórmate Antes de utilizar Las aplicaciones Y si quieres Contratar una limpieza Para que no tengas problemas Creo que es lo mejor Que yo te puedo recomendar Un desbaneo con limpieza O una limpieza Antes de que te llegue Tu baneo Esa es la mejor opción Para evitarte problemas Con la aplicación Con tu cuenta Creo que es la mejor Recomendación Que yo te puedo dar Y si utilizaste La aplicación dos veces No la utilizas Una tercera vez Porque tu tercera vez Es un baneo definitivo Así que por favor Buscas TheJongix Hackeando todo el Cyber Weekend En resumen Hackeando todo el Cyber Weekend Compras todas las ofertas Tal cual Todo, todo, todo Con hack Ve a ver esos videos No sé si grabarlo este año Para ser completamente honesto Este año Solo voy a abrir 200 cupos No me voy a acceder ¿Vale? ¿Vale? Entonces hacer todo el contenido O sea Grabar lo mismo Decir lo mismo Ya como que da un poquito De hueva Para ser completamente honesto Pero tal vez lo haga Tal vez no Dependiendo de mis tiempos De mis días libres También De mis descansos Entonces Lo voy a ver con el tiempo ¿Vale? Pero bueno Comenta aquí abajito Si te gustaría ver Literalmente lo mismo Del año pasado Del Cyber Weekend Si no te gustaría verlo Pues ya Pues dice Ah no pues Está hecho que lo hagas También este año Pues yo lo hago Sin problema alguno Pero te repito Literalmente Voy a decir casi casi lo mismo O sea literal Le pico aquí Hago esto Compro esto Obtengo esto No tiene caso Voy a ver los videos Hackeando el Cyber Weekend Para que sepas Cómo son esos videos Y tengas una idea De cómo va a ser este año Porque literalmente Es lo mismo Al menos de que salgan Otras promociones Creo que sí ¿No? Por el nuevo Hay un nuevo título Me podrían confirmar Creo que se llama Valiente Si no me equivoco Pero bueno Estaría interesante ver Y hackear también Lo de Valiente Creo que sería una nueva opción O algo diferente Para meterlo Bueno yo al menos pienso Pero bueno Estos son los tips Todo lo que tienes que saber Exactamente disimular Los recursos que más o menos Debes de gastar Tal vez días Pero las notificaciones Se te están olvidando Las notificaciones Lo voy a dejar En la cajita De comentarios ¿Vale? Porque no tiene caso Que aquí yo lo mencione O no lo he mencionado Tanto al principio O al inicio Porque algunas personas Normalmente No suelen poner Tanta atención En el video Simplemente sí Escuchen la información Les han ponido atención Sigan lo que digo Sí está genial Pero a veces se les va Las notificaciones Y tienen que entrar Y buscar el minuto Y chalala En esta ocasión Te voy a dejar Las notificaciones Te voy a poner ahí Por ejemplo Cuentas grandes Un ejemplo Vale 50.50 Vale cuentas pequeñas 20 Un ejemplo Pero bueno Ahí vas a ver Las notificaciones Y listo Si quieres una personalizada Ya sabes Escríbeme a mis redes sociales Nos vemos Hasta la próxima Adiósito Arrivederci Chau chau Bye bye Me despido Cami fuera Bye Cré Chau y Chau ueto No Gracias por ver el video.